Una veredita alegre Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, mientras andar andar reluce la acera al andar andar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, mientras andar andar reluce la acera al andar andar Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo Tú con tu recrujir de almidón y yo serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmura a las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón Yo sé que se estiran tus ojazos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero, entre a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi soplero mejor Y tu aguitas con don aire tu pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que me ponga para cenar, hazmines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero, entre a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi soplero mejor Y tu aguitas con don aire tu pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que me ponga para cenar, hazmines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Que me ponga para cenar, hazmines en el ojalá Que me ponga para canar, hazmines en el ojalá Y tu aguitas con don aire tu pañuelo Y tu aguitas con don aire tu pañuelo